Bueno, en estos días se ha conmemorado el día contra la trata y se han dado una serie de estadísticas se han dado a conocer una serie de estadísticas en la ciudad autónoma de Buenos Aires que son realmente lamentables porque estamos hablando de uno de los distritos más ricos uno de los distritos con más presupuesto pero bueno, mejor de lo que yo estoy comentando que es un tema muy delicado tenemos una persona que precisamente estuvo creo que en la elaboración, sin miedo a equivocarme me refiero al compañero que es auditor de la ciudad de Buenos Aires al compañero Lisandro Tesewik ¿Cómo te va Lisandro? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches Bien, si tuviste que equivocarme, estuviste trabajando en esto, ¿no? Sí, sí, estuvimos trabajando nosotros emitimos un informe desde la Auditoría de la Ciudad le cuento a la audiencia la Auditoría de la Ciudad es un organismo de la Constitución con integración plural habemos representantes de los distintos bloques parlamentarios yo estoy representando al Frente de Todos junto con Mariana Gagliardi y después hay dos representantes del PRO dos representantes de la UCR y un representante de la Coalición Cívica en ese organismo nosotros emitimos un informe nosotros hacemos el seguimiento de qué uso hace de los recursos del Estado el Poder Ejecutivo de la Ciudad siempre a año vencido, ¿no? y entonces el año pasado hicimos un informe sobre lo que había hecho el gobierno de la ciudad en relación a la atención de las víctimas de este delito que es atroz es la reducción a la servidumbre de seres humanos es la escravitud en pleno siglo XXI allí hay una ley de la ciudad la 2187 que establece la creación de un programa para atención de aquellas víctimas que son rescatadas de estos lugares de trata y entonces nosotros hicimos un estudio de cómo se habían utilizado los recursos destinados a ese programa durante el año 2020 por distintos problemas en la auditoría se demoró su aprobación y lo estuvimos lo dimos a conocer en las últimas semanas y la verdad que el análisis es bastante terrible como bien decías vos estamos en el distrito más rico del país para que se den una idea dependiendo del tipo de cambio que se tome pero la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto cercano a los 9.000 millones de dólares ¿no? tenemos un presupuesto por habitante mayor que la ciudad de Madrid o un presupuesto por metro cuadrado mayor que la ciudad de Barcelona sin embargo vivimos en otras condiciones porque el estado de la ciudad prefiere destinar los presupuestos a otros menesteres y cuando fuimos a ver cómo se estaba llevando adelante la atención de las personas víctimas de trata lo primero que nos encontramos fue que en el año 2020 Horacio Rodríguez Garreta hizo un desvío fabuloso del presupuesto la legislatura de la ciudad había decidido destinar más de 7 millones de pesos a este programa pensando que se iba a dar atención a unas 280 personas y se iba a necesitar invertir aproximadamente 25.000 pesos por persona y resulta que Horacio Rodríguez Larreta hizo una modificación presupuestaria le quitó el 95% de ese presupuesto asignado y solamente ejecutó 330.000 pesos Sí, es una vergüenza porque nos quedamos muy importantes nos quedamos mudos la verdad 330.000 pesos un asado hizo con la plata Sí, yo estoy convencido de que en la oficina de la auditoría donde elaboramos el informe gastamos más presupuesto en resmas de papel que lo que Horacio Rodríguez Larreta decidió invertir en el año 2020 en un momento muy crítico para esta problemática con el A y demás pero por supuesto no es el único problema a ver esta reducción presupuestaria no es algo novedoso es toda una línea de conducta del PRO ustedes nunca se olviden que en el año 2010 con un acuerdo perdón 2009 un amplio acuerdo parlamentario se aprobó un proyecto de una diputada del bloque del PRO que proponía la creación de una oficina contra la trata de personas en la ciudad de Buenos Aires que centralizara todos los recursos del Estado en el combate de este flagelo y en enero del 2010 Mauricio Macri la vetó ¿no? No, no está claro la coherencia en todo en todo su gestión de financiar programas tan importantes como este que también tiene que ver con el lavado porque estas personas esos recursos lo huelgan a las huelidas fiscales o sea hay una serie además del daño que se le hace a la persona que es objeto de la trata hasta la propician de alguna manera porque bajarle el presupuesto de la manera que lo hacen digamos no hay otra forma de decirlo y esto es así en el año 2020 bajaron el presupuesto de los 7 millones que había asignado la legislatura a 330 mil ahora ya en el 2021 directamente le asignaron por ley de presupuesto solo 700 mil pesos y en el 2022 400 mil entonces eso es lo que pasa aprovecharon la ley de emergencia por pandemia para hacer el recorte grande y a partir de ahí lo siguen bajando sistemáticamente cada año Lisandro te saluda Adrián Albor Susi estás muteada y aparte había levantado la mano yo primero eh amiga Lisandro querido acá estamos con las delicias aún del Zoom este estoy ¿cómo estás Lisandro? Adrián Albor te saluda estoy acá ¿cómo estás? me gusta saludarte estoy con Cecilia Fernández al lado y ella siempre tiene una frase que es ¿hasta qué punto? primero expliquémosle un poquito a la audiencia que el hecho de subejecutar el presupuesto hace que al año siguiente te den menos plata entonces si a mí me dieron siete palos ejecuté 300 lucas y al año siguiente me dan 400 lucas y subejecuté eso y después me dan menos y me dan menos ¿para qué me van a asignar más si no la ejecuto? es un fracaso la subejecución del presupuesto no es un ahorro es un servicio que no se dio y siempre decimos con Cecilia ¿hasta qué punto no es un caso de incumplimiento de los deberes de funcionario público? ¿hasta qué punto no es un caso de malversación de caudales públicos cuando no se le da? hola hola si se congeló vale se congeló Adrián ¿qué tal? Lisandro ¿cómo te vas a dar a su tienda? ¿cómo estás? estoy con algunos problemas de conexión por eso no empecé antes no quería decir que ironía ¿no? que porque Horacio Rodríguez de la alerta que no se aparta un milímetro de la campaña que le han armado ¿no? y de de lo que le escriben para que diga firmó en algún momento hace poco creo que este año un compromiso de igualdad salarial de género tanto en el sector público como con el privado sobre todo con el apoyo de ONU mujeres ahora y también ha hablado en el día de la trata ha hecho discursos en contra de la trata o sea a mí me ratifica y lo digo yo para liberarte a vos de cualquier adjetivo que voy a utilizar a mí me ratifica el cinismo de este señor porque 330 mil pesos para ejecutar el presupuesto que obviamente quizás nuestros oyentes piensan 330 mil pesos usan una suma grande todos tienen problemas para llegar a fin de mes pero para el estado no es no existe son monedas para el estado le decimos a nuestros oyentes y es expresa la clarísima voluntad de que le importa un pito todo lo que tenga que ver con la trata y todo lo que tenga que ver con la igualdad de mujeres la igualdad de las mujeres en materia salarial en muchas otras cosas o sea realmente firmar un convenio con la ONU para para tener un trato no discriminatorio con las mujeres y después dar 330 mil pesos para un programa de trata realmente es de un cinismo de hipocresía abrumador no sé vos qué tenés que decir absolutamente absolutamente de acuerdo pero además nosotros cuando hicimos el informe lo que encontramos es que los problemas empiezan en el presupuesto pero no se no terminan así ¿no? toda la gestión del programa tiene muchísimos problemas bien decía vos esto de la subvinculación con las políticas de género para que se den una idea el Ministerio Público Fiscal de la Nación emitió un informe este año en donde cuenta que de los casos que han llegado a condena por el delito de trata de personas el 76% de las víctimas fueron mujeres ¿no? y de esos casos el 74% estaban reducidas a la servidumbre a esta especie de esclavitud para explotación sexual lo cual es muy grave pero también lo que nos está diciendo es que existe un porcentaje que tiene que ver con también la trata para explotación laboral en otros sentidos que no son mujeres sin embargo el programa de atención a las víctimas de trata en el organigrama del gobierno de la ciudad depende de la dirección general de la mujer con lo cual ya de partida deja un treinta y pico por ciento de las personas que debería atender fuera de su marco y esto también es muy grave también es grave una cuestión muy técnica que a veces es difícil de explicar que es que aún estos trescientos treinta mil pesos que se utilizaron los pusieron en una unidad de ejecutora que depende directamente de la ministra Migliore y no de la dirección de la que depende el programa ¿qué quiere decir eso? que cualquier cosa que tenga que hacer el programa que tenga que comprar que tenga que pagar no lo puede hacer directamente tienen que pedir la autorización a la ministra del área los que conocemos algo de administración pública sabemos que esto implica una cantidad de demoras de trámites de burocracia que hace mucho más difícil la ejecución ¿no? y los problemas siguen en todas las áreas el programa de atención a las víctimas de trata no tiene un cuerpo de profesionales no tuvo contratada durante el año 2020 ni siquiera una trabajadora social o profesionales de salud mental no le brindó patrocinio jurídico a las personas rescatadas ustedes imagínense que nos encontramos frente a personas que han sido reducidas a la servidumbre que estuvieron privadas de su libertad que estuvieron explotadas sexual o laboralmente que fueron aisladas de todo su marco de relaciones bueno esas personas requieren un acompañamiento estatal que tiene que estar que debe ser integral así lo dicen los convenios internacionales que olían al país así lo dice la ley nacional de trata y así lo dice la ley de la ciudad sin embargo el programa no posee un cuerpo de profesionales para atender y acompañar a las personas no posee ninguna acción destinada a ayudarlas a reinsertarse en el mundo educativo para su formación o en el mundo laboral para garantizar su sustento porque en el momento en que se rescata una persona de esta situación de servidumbre también se la retira del lugar donde se le daba techo y comida en esa explotación bueno no hay preparados programas para la inserción laboral que le permite a estas personas el mantenimiento autónomo de su vida ni siquiera el programa cuenta con paradores a donde ir a alojarse en el momento del rescate las personas la oferta que tiene la ciudad para las personas que son rescatadas de estos lugares es o ir a los paradores generales para gente en situación de calle que por otros informes de la auditoría les podemos decir que son muy deficientes que tienen muchos problemas y que tienen algunas cosas algunas contraindicaciones directas frente a esta problemática por ejemplo que separan familias que hombres y mujeres no pueden estar en el mismo parador que en el parador de hombres no puede haber niños que son paradores que funcionan en horario nocturno y a la mañana la gente se tiene que retirar con todas sus pertenencias ¿no? todas cosas que no son adecuadas para atender a personas que fueron rescatadas de una situación de opresión absoluta y si no la otra oferta que tiene la ciudad es el subsidio habitacional que es un dinero que se le da a la persona para que se consiga una habitación de hotel que le alquile dinero que no alcanza en hoteles que no se consiguen etcétera etcétera entonces la realidad es que teniendo una ley que lo ordena teniendo un programa que existe destinado a ello el gobierno de la ciudad no le presta la asistencia integral que debieran recibir a aquellas personas que son rescatadas de uno de los crímenes más aberrantes que atraviesan a la humanidad en el siglo XXI así es Lisandro vos sabés que los datos nos relevan de cualquier adjetivación de este gobierno porque recuerdo así digamos en el 2008 la foto de el que después fue presidente Mauricio Macri en México con su mujer media aguada y Martins que era un agente de la AFI de la SIDE que estaba al frente de prostíbulos y de personas que eran trasladadas de Argentina a México o sea que esta coherencia que tiene el PRO en el gobierno de la ciudad nos releva de cualquier adjetivación porque si uno lo compara con con la educación con otra de las políticas públicas si bien no tiene que ver con lo que vos estás informándonos también tiene una coherencia porque esta niña que murió producto de la deslustración tiene que ver también con su ejecución de presupuesto cosa que también vos das cuenta o sea todos los datos todos los datos que nos das nos relevan de cualquier adjetivación Sí, Susana No, simplemente quería preguntarle a Lissandra estamos hablando con el doctor Lissandro Tejkiewicz Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires y quería preguntarte Lissandro que bueno estos informes que se realizan en los organismos de control obviamente previo a salir el informe final que es tan detallada y certeramente Lissandro está comentando antes de salir el informe final esto se le pide una opinión al gobierno o al ente que se está controlando en ese momento sobre el cual se está realizando el informe o sea el auditado lo que decimos nosotros ¿qué dijeron ellos en su respuesta si es que dijeron algo? en realidad este informe que nosotros hicimos es un informe un tipo de informe que solo existe en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires porque en el resto de las auditorías tanto en la de Nación como en la de la provincia de Salta que son las otras dos auditorías que existen en el país o en otras jurisdicciones este tipo de informe es en realidad un procedimiento dentro de informes más profundos nosotros en la Auditoría de la Ciudad tenemos unos informes que se llaman de relevamiento ¿no? no lo tiene la de la Nación el sistema técnico pero no lo tiene la de la Nación claro claro para la Nación el relevamiento es un procedimiento dentro de un informe bueno la Auditoría de la Ciudad desde hace muchos años ha establecido que existen algunos informes pequeños que son simplemente de relevamiento entonces en esos casos el auditado no hace el descargo habitual sino que se le informa el resultado de este relevamiento donde lo que hace la Auditoría es ir a ver qué es lo que hay para planificar en el futuro Auditorías más profundas pero ya con una revisión superficial nos encontramos con todos estos problemas ¿no? imagina cuando profundicen pero otra pregunta ¿estos informes van a la Legislatura? porque la Auditoría le decimos a los oyentes depende es el órgano técnico de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ¿no? o sea ¿van a la Legislatura estos informes? efectivamente nosotros le remitimos nosotros le remitimos el informe tanto a la Legislatura como al propio Ejecutivo a una dirección centralizada de organismos de control y al propio ente auditado y también tenemos la posibilidad de remitírselos a la Procuración General de la Ciudad para que inicie las investigaciones que entienda pertinente frente a las irregularidades que detectamos un poco en el camino que planteaba Adrián hace un ratito ¿cuál es el problema que nosotros tenemos en la Auditoría General de la Ciudad? la Auditoría como les decía al principio es un organismo colegiado por una reforma que han hecho en la ley 325 que es la que nos rige ya no podemos cada auditor de manera independiente remitirle los informes a la Procuración de la Ciudad para que inicie los sumarios pertinentes para poder hacer eso necesitamos el voto mayoritario del colegio de auditores en el colegio de auditores hay 5 votos del oficialismo y en lo que va de la gestión actual que hemos asumido en diciembre del año 2019 la primera vez que intentamos la remisión a Procuración fue con el informe que daba cuenta de las irregularidades en la venta del tiro federal no conseguimos los votos la segunda vez que lo intentamos fue con el informe que daba cuenta de las irregularidades en las concesiones incluidas las de acarreo de automóviles que fue la base del escándalo que terminó en la decisión de esta semana de suspender las concesiones bueno para ese informe que fue tan escandaloso cuando logramos que tome Estado Público no conseguimos los votos para poder remitirlo a la Procuración para que se investiguen las irregularidades en alguno de los informes directamente yo entendiendo que la ley de ética pública como funcionario me obligaba a poner en conocimiento lo remití igual a la Procuración General de la Ciudad solicitando que tome la intervención y el Procurador no irregularidades administrativas que además de lo que vos relataste con respecto al presupuesto sino delitos y el Procurador General de la Ciudad me contestó que en lo que hace a las investigaciones administrativas yo como Auditor General de la Ciudad tengo menos potestades que cualquier ciudadano y no puedo remitir la denuncia si no cuento con el voto mayoritario de mis colegas no puede ser lo que me estás contando es tremendo pero es así porque aquí funciona el encubrimiento administrativo de la ciudad así está diseñada para que no sea igual pero además es absolutamente coherente con quién es soy el Procurador General de la Ciudad el doctor Astarloa quien fuera el Director General de Concesiones de Mauricio Macri totalmente es una cadena de valores Lisandro Astarloa era la persona que firmaba las concesiones durante cuando Mauricio Macri era Jefe de Gobierno y es ahora quien debe investigar el uso de los recursos del Estado no más preguntas señor juez no más preguntas yo quiero hacer una última pregunta para cerrar todo este círculo que tan bien está explicando el doctor Telkiewicz ¿cuáles son las fuerzas políticas de la legislatura aparte del oficialismo y el frente de todos que han puesto auditores o que tienen representación en la auditoría o sea ¿a quién representan todos los auditores? en la auditoría en este momento bueno por constitución lo integramos siete auditores generales la presidenta es Mariana Gagliardi del frente de todos luego hay dos representantes del PRO que son Daniel Presti y Pablo Clussella quien fuera Daniel Presti supó ser presidente del bloque del PRO legislatura y Pablo Clussella secretario real y técnico de la presidencia de Macri hay dos auditoras por la unión cívica radical Raquel Herrero quien fue legisladora y Mariela Coleta la actual presidenta de la unión cívica radical de la ciudad de Buenos Aires y hay un auditor por la coalición cívica Juan José Calandri quien antes de ser auditor había sido el secretario parlamentario de Lidita Carrillo en la Cámara de Diputados de la Nación y el séptimo auditor soy el pronto de todos todos esos auditores que acá me señala Gustavo que vos ya lo dijiste al principio tienen una representación política que banca los delitos del jefe de gobierno en la ciudad al no permitir que vayan a la procuración para su investigación eso sumado al titular de la procuración de la ciudad está todo dicho o sea solamente los del frente de todos como es el caso de Mariana Gagliardi debo reconocer que tanto en el caso del tiro federal como en el caso de las concesiones Juan Calandri de la coalición cívica nos acompañó con su voto sin embargo perdimos 4 a 3 maravilloso bueno la verdad que ha sido una hermosa nota muy detallada para todos nuestros oyentes Lisandro te vamos a volver a a llamar para hablar un poco más de la ciudad en base a los informes que tenés aprobados y que está disponible y podés y te agradecemos muchísimo tanto Gustavo Adrián y quien te habla Susana y Julián Denaro que ya está por ahí esperando su columna Bueno quería comentar una cosa que yo tengo unos datos que ponen a la ciudad de Buenos Aires como ciudad número 30 en el mundo en producción de riqueza anual y es más y sacando de esa lista a ciudades que pertenecen a las dos potencias del mundo Estados Unidos y China Buenos Aires se ubicaría en el puesto 16 como ciudad que más riqueza produce por año en el mundo y es muy probable la verdad que no no tengo esos números pero sí te puedo decir que nosotros tenemos un presupuesto para que se den una idea el presupuesto estatal en la ciudad de Buenos Aires para el año 2022 supera el millón de pesos ¿no? mil millones de millones dependiendo del tipo de cambio que se tome cercano a los 9 mil millones de dólares es un presupuesto por habitante superior a ciudades como Madrid un presupuesto por metro cuadrado superior a ciudades como Barcelona o París la verdad es que los recursos con los que cuenta la ciudad deberíamos permitirnos vivir de una manera mucho mejor de la que estamos viviendo muy bien Lisandro Tejkiewicz muchísimas gracias hemos hablado con el autor general de la ciudad de Buenos Aires Lisandro Tejkiewicz muchísimas gracias Lisandro y un saludo y abrazo grande el agradecido soy yo y siempre está a disposición bueno muchas gracias abrazo Lisandro tejkiewicz 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 un saludo